Buena y estupenda noche tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos, una edición más de su programa Sobre la Mesa, tú no tienes nada, nosotros tenemos los Haces y Tercia de Reyes. Como siempre, quiero hacer un honor contar con la presencia de Manuel Camarillo Reyes del sur oeste de Guanajuato y desde luego, bien contentote, el decapitador de regidoras y regidores, de diputados y diputadas y creo que ahora hasta de presidentes municipales, regidor Aguilera Pérez del Meritito Penca, su servidor Camarillo López, le sentía un abrazo, totototototototote y pues sin más que ambos los días, amigos, comenzamos con algo que hace muchos, muchos años le escuché al gran Vicente Fernández en el intermedio de una de sus canciones y decían más o menos así donde se entiende ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a amar! ¡Ajá, já, já! ¿El por qué de esta expresión de ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a amar? Pues si no es para menos, amigas, amigos. El pasado lunes 6 de septiembre del año corriente del 2024, las y los mexicanos pues pudimos observar un video que anduvo circulando en redes sociales desde luego no circuló en las teléfonas de la República Mexicana pero sí en redes sociales, en redes sociales donde todavía tenemos esa dicha, tenemos esa satisfacción de poder contar con un poquitito de libertad de expresión y así las cosas, en redes sociales pues empezó a circular un video un video en el que aparece un personaje siniestro y nefasto jamás no poder y fíjense que ese siniestro y nefasto personaje es ni más ni menos que el meritito jefe el meritito jefe de Andrés Manuel López Obrador para quienes no lo sabían, Andrés Manuel López Obrador tiene un jefe alguien, alguien a quien no obedece alguien a quien está sometido alguien a quien Andrés Manuel López Obrador siempre le ha rendido plextecidad y por ende, pues ese siniestro y nefasto personaje pues se siente también el jefe y el dueño de México yo todavía estoy muy bien y aún esperando pues que el peje, que Andrés Manuel López Obrador que la flamante o flamante no sé quién será un francés hombre o mujer secretario de Relaciones Exteriores emita, emita una fuerte protesta en contra del señor, del dictador Nicolás Maduro te vas a quedar con las ganas me voy, sí, me voy a quedar me quedé con las ganas de volverte en la boca me quedé con las ganas todo un poema y camarero bueno, es que lo que tiene el analista político el periodista lo tiene de poema es que hay que ensambrar a buenas amigos ese siniestro personaje es ni más ni menos que el dictador de Venezuela Nicolás Maduro y pues veamos, veamos qué fue lo que expresó el pasado lunes 6 de septiembre del 24 ahí va en septiembre con las buenas noticias que llegan de México en el momento de la rueda de prensa en México se separaron dos documentos muy importantes y se permitió un comunicado común entre el gobierno venezolano y la plataforma de la unidad de la oposición como es decir contemos y estoy de acuerdo estoy de acuerdo lo logramos en México lo volvimos a lograr en México lograr qué? sentar la oposición de la gente a hablar de los temas importantes de economía de la sociedad de los temas del país es un éxito lo de México pero un éxito para todos los venezolanos y venezolanas para la paz para la recuperación lo volvimos a lograr felicidades a Venezuela gracias a México que alguien me explique me explique por favor pues se refiere ni más ni menos a la aprobación de la reforma al poder silencio en el ser y aunque no fuera en concreto amigas y amigos a este tema pues lo que el señor está diciendo lo que el señor está manifestando es una fin y descarada intromisión a la política interior de México claro el peje Andrés Manuel López Obrador a veces porque quien salazar se avienta un pedito un soplidito está ya hasta suspendiendo dejando en pausa las relaciones de México con el embajador y aquí como es su jefe su jefe Nicolás Maduro ah no pues ahí el peje le hace así se bote se bote pero si analizamos un poquito las relaciones tanto económicas como políticas que tenemos con Estados Unidos y con Venezuela ¿cuál nos conviene a los ¿cuál relación exterior nos conviene a los ¿de quién dependemos? ¿de quién dependemos? Estados Unidos Estados Unidos quiera sea o no quiera sea o no México ha sido es y seguirá siendo el patio trasero de Estados Unidos claro claro la potencia mundial más fuerte pero fuera de eso la potencia que nos mantiene Luis Raúl Maribel el mismo peje por ahí en su informe de gobierno se quiso acharecar lo que a él no le corresponde diciendo que eran miles de millones de pesos los que habían contribuido a la economía mexicana por las remesas que mandan nuestros hermanos muy grandes los que sí trabajan en la época porque hay otros que ya no bien eso no es un mérito del gobierno mexicano eso es un mérito de los que se parten el lobo allá en las pizcas de naranja en las pizcas de mango en las fábricas y pues ahí está quieras o no dependemos en mucho de esas remesas y veanlo ahorita con el valor que tiene un dólar comparado con el peso López Obrador nos quiso engañar diciéndonos que teníamos un superpeso mexicano cuando andaba por ahí a 14 pesos en dólar sí pero el detrimento de los mexicanos iba en detrimento en detrimento de nuestros hermanos paisanos que trabajan en los Estados Unidos los que sí trabajan y los que envían los que envían doraditos para sostener a sus familias aquí en México si ellos mandaban antes por decir una cantidad 500 dólares a la semana cuando el peso estaba cuando el dólar estaba a 14 pesos tenían que mandar ya no 500 Luis Raúl tenían que mandar 700 ¿por qué? porque el cambio de moneda venía a joder al dólar ahora que están a poquito menos de 20 pesos el dólar pues les rinde más ya no tienen que mandar 500 ya pueden mandar a lo mejor 400 pero nuestros paisanos son tan nobles que mandan los cimientos para que les alcance de comer mejor a sus familias así de ser y tiene razón para ver me voy a quedar con las ganas de esperar esa protesta esa protesta del gobierno mexicano en contra del dictador y plasmo entre burros que veas es que no tendrían que estar opinando en la forma en la que otros países estaban no definitivamente no el anterior programa precisamente cuando estábamos dialogando aquí con el señor licenciado Jacobo Manrique Romero él hacía en capié eran aproximadamente las como las nueve y cuarto nueve y media de la noche del anterior programa y él decía en estos momentos se está discutiendo una parte histórica para la república se le tenía como lo lo relató más tarde la aprobación de la reforma al poder judicial en la cámara de senadores y efectivamente de todos es sabido que se aprobó la reforma gracias al voto número 86 que fue emitido por un senador por Miguel Ángel Yunes que de esta suerte pues pasa a la historia un traidor mandel pasa a la historia como una persona siniestra nefasta y yo lo miraría como un traidor mandel lo miraría más bien como un instrumento un instrumento que utilizó Morena que utilizó a Luis Manuel López Obrador todos sus aliados para lograr ese voto que marcó la vida presidencial ese voto que provocó la reforma al poder presidencial con el transcurso de las horas con el transcurso de los días se ha venido ventilando las y los mexicanos nos hemos podido dar cuenta directamente de la marranada la marranada que hicieron los senadores de Morena de la marranada que hizo a Luis Manuel López Obrador de la marranada que hizo Vaya Salsores y vaya usted a saber cuánto truan más de extorsionar a los yunes a la familia yunes los extorsionar no son unos anjeritos en par de carbón es par de hilo una torota que pisarles y les dijeron o botas a favor de la reforma porque carga toda tu red de honda así es en eso nos quiere que nada pobre imbécil del ángel milícito es decir estoy de acuerdo pero no hay medios de echar todavía para atrás esa reforma o ya si ahorita vamos para allá a raíz de todo esto inclusive se gira por aquí un comunicado y lo van a conocer los medios de comunicación en redes sociales de que el gobierno americano el gobierno de estados unidos le suspendió las visas a toda la familia ya no pueden ingresar a estados unidos y esto fue creo que fue martes o miércoles porque se la suspende porque les descubren por ahí muchas cosas a medida que ven pasando el tiempo yo siento que se van descubriendo más 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 la aprobación la mejor para el Poder Judicial fue eso una marranada quien no lo hace está pendejo o ahorate no de ahorate no tiene nada están pendejos más bien o son los los pillos o son los los igual que quienes aprobaron esa reforma lo veíamos en las mismas pantallas de televisión en el momento en que estaba la discusión todavía ni se ponía a votación y ya se veían los rostros de burla de burla los méndigos senadores de Morena el cambio de sede el cambio de sede las vallas para impedir que se protestara para impedir que se llevara a cabo esta reforma fueron muchos 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 los puntos que debimos de habernos focalizado como ciudadanos mexicanos y decir esto no está bien más sin embargo un cierto porcentaje ya no digo la gran mayoría pero es un cierto porcentaje lo aplauden así es es el desconocimiento de causa de causa y efecto pero ah y eso sí ese mismo día al fin o de las doce de la noche en redes sociales mucha gente festejando congratulándose con la aprobación de esta reforma al día siguiente no se diría es más todavía ahorita muchos mamacitos están en la mitad y burlándose mofándose enfrentándose hermanas con hermanas hermanos con hermanos mexicanos contra mexicanos pero ¿qué va a suceder? lo decíamos la pregunta que si esto ya es definitivo no no es definitivo afortunadamente afortunadamente ah porque también eh la decisión el conteo termina al fin o más o menos de las once once y cuarto de la noche por ahí a las doce de la noche en ese mismo día poquito antes de las doce ¿qué creen? ya el estado de Oaxaca estaba manifestándose a favor de la reforma al poder policial Oaxaca Oaxaca el congreso del estado de Oaxaca el congreso local del estado de Oaxaca ya había votado a favor de la citada de Oaxaca y así sucesivamente se dieron ahorita creo que ya tienen como veinticuenta o veinticinco cuando nada más requerían diecisiete estados ya sobrepasaron ya es un hecho que los estados de la república mexicana necesarios ya votaron a favor de la reforma y lo hicieron en menos de veinticuatro horas que curioso es que bonito muchachito y lo hicieron y lo hicieron y lo hicieron y lo hicieron a favor pero cuando hacen este tipo de cosas no tienen legitimidad porque como ustedes dicen coaccionan a la gente por debajo las presiones para que tomen este tipo de decisiones pero a media hora este cuando hacen esto lo hacen en los curos en este caso fueron a un recinto totalmente distinto y cuando es más legítima la cosa es a la lista de todos pero acá siempre hay como coacciones y hay muchas cosas que nos dimos cuenta por ejemplo lo que nos mandó nuestro compañero también que estaba un senador en la cárcel y que no había votado y pues me imagino que hay como amenazas a veces no salió el siniestro vampir César Adán Augusto a decir que no era cierto que el señor no estaba preso y que ya lo había comprobado no el señor no estaba preso el que estaba preso detenido era su señor padre algo turbio también por ahí tiene que haber bien que es lo que viene enseguida se espera la publicación de esta reforma ya aprobada por la cámara de los ministrados por la cámara de los senadores por más de 17 estados de la república ya nada más es cuestión de que en el diario oficial de la federación aparezca la publicación de la reforma ahí ¿qué es lo que va a suceder? la gente será tan tonta o los morenos serán tan tendecos para pensar que no va a haber protesta que no va a haber intimidación claro que la va a haber hombre lo comentábamos con el licenciado Jacobo Manrique Romero también la ocasión pasada en el programa anterior se va a venir una cascada de amparos oígalo bien una cascada de amparos en contra de la aprobación de esa en contra de la publicación de esa para el baile vamos para el baile vamos la ley de amparo es muy explícita amigas amigos y marca y marca términos marca términos legales para la interposición de cualquier recurso y vamos a esperar y veremos que dentro del término legal para interponer el juicio de amparo se va a venir una enorme cascada de amparos tanto de trabajadores del poder judicial tanto de colegios de abogados van los de abogados consejos empresariales etc etc estudiantes de derecho inclusive y va a esperar a saber quien más camarillo entre ellos vamos a interponer centros juicios yo ya estoy trabajando en el momento que fuera tomar esa reforma si un estado no quiere adoptarla puede negarse o tiene que tomar ya al ser federal pues es que al ser federal 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 sí y tienen que votar nada más una cantidad de estados o como 100 estados es lo que se le dio pero ya tiene que la mayoría sí mire esto afecta esto afecta nada más al poder judicial de edad hay que recordarlo en cada estado de la república en los 31 estados de la república trabaja el poder judicial federal ¿cómo trabaja? a través de los jueces del distrito a través de los tribunales unitarios de circuito y a través de los tribunales colegiados de circuito hasta ahí la raza la suprema corte de justicia de la nación ella no se ventila en ningún estado de la república ya se ventila única y exclusivamente en un ámbito de competencia federal y le toca a la suprema corte de justicia de la nación conocer de asuntos que directamente sean de su competencia que vulneren la constitución general de la república si ustedes se fijan amigas amigos aquí en todo este tejemaneje que la cuarta transformación nos ha querido vender que nos trata de dar apodito con videos hay mucha mucha más estoy buscando en tiktok el video hay varios videos en donde hablan sobre la detención en Campeche del papá del senador que en un primer momento se manifestó que Laila Sanzores había mandado detenir al senador del mes para que no llegara y diera su voto en contra de la reforma mucho se ha hablado mucho se ha especulado al final de cuentas el que salió a hablar fue el hijo de Colosio en donde él pone en el manifiesto que fue una marranada y al que detuvieron fue al papá del senador de él mira aquí te mando el video de el que nos mandó de su compañero Memo donde él él menciona directamente en vivo que ahí está la persona detenida y es cuéntamelo cierto cierto que es lo que se lo manda ahorita que se le venía Mariela Luis Donaldo Colosio de Ocas no hay que perder el gobierno ese señor ese señor perfila perfila y yo en lo particular me gustaría verlo eligiendo los destinos de México no muy tarde no muy tarde en un tiempo corto breve estoy seguro que Luis Donaldo Colosio de Ocas podrá ser un buen presidente de la República claro claro traigo que muchacho además pues como dice Vicente Germán que es mi madre no era corriente y mi padre fue muy fino con la sangre caliente no me la puedo pagar anda contenta la gente hasta ahí porque camarilla está un poco bajo no y mejor vamos a escuchar a disdonarlo a ver vamos a disdonarlo y me puedo confirmar buenas noches soy Juan Zavala diputado federal que es el general de movimentación saliendo de la sala de juicios orales y me puedo confirmar que está ahí detenido el papá del senador Daniel Barrera que está ahí Daniel Barrera y que está también el coordinador de nuestros diputados locales aquí en Campeche Paul Arce decirles que mintió el presidente del senador de la República cuando dijo que había hablado con el personal de la gente dijo que mintió por el lado de los senadores que la mayoría de sí que aquí estaba el senador que estaba el senador que está aquí en Campeche que ambos están en totalidad de detenidos como presos políticos porque no tienen que se voten en contra de la reforma judicial y que por supuesto van a seguir teniendo nuestro acompañamiento y que vamos a seguir monitoreando las situaciones de Campeche de la reforma judicial como ven si no es claro ni nada hay tal tipo de impresiones que hacen a nivel político para querer obtener en la mayoría de votos. Mira, yo hacía un comentario, decía que los de Morena no son mejores que los antes de eso, que son peores, peores. No te chingas. Hola Félix, ¿cómo estás? Vamos a ver. La reforma va, pero a chingar su madre con los amparos, hombre. Bueno, esta gente está idiota. No, 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 no. Me da risa que son tan idiotas. Pues que no saben quién va a resolver los amparos, son patanes idiotas. Los amparos los va a resolver el Poder Judicial de la Federación. Lo va a echar pa atrás. Hombre, se la va a echar pa atrás con la máquina. Pero, ¿cuál es el meollo, cuál es el meollo de hacer todo este meriqueteño? ¿Qué hay detrás? Se piensa que los mexicanos somos tontos, somos tarugas. Y de tarugas no tenemos, supuestamente. Es como, es obligue que se acabe también que el tema de expropiar los bienes. Ah, sí, sí, eso está peligroso. Eso está muy peligroso. Muy peligroso. Pero que la reforma ya estaba en el Distrito Federal. Pero ya estaba en la Constitución. No, 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 no. La manga de Jocheniz. La Constitución es bien clarita. La dueña originaria del territorio nacional, playas, espacio, etc. Es la nación. Y la nación podrá constituir la propiedad privada. Eso es lo que presta la Constitución. El peligro, el peligro ahí, amigas, amigas, está en que la nación en un momento raro puede considerar a la propiedad privada como de uso o beneficio común. Un bien común. Un bien común. De hecho, ya está publicado en la Gaceta de la Federación. Ah, sí. Que en la Ciudad de México pasa de ser propiedad particular a ser un bien común. Y aguas. Porque ahí depende de la interpretación que se le dé a esa reforma. Y al rato, mi licito, si usted tuvo la fortuna de trabajar, de ahorrar y tiene tres propiedades, ah, no, chiquito, estas dos son de bien común. Quédate con una, que es la que ocupas. Las otras dos, bien común. Y la que el gobierno disponga de tres. A eso va. No es otra cosa. Bien, retomando el tema. Al Poder Judicial de la Federación, le va a corresponder, conocer por qué es competente de esos juicios de amparo que se estarán. Lo decíamos con Cacomo Manrique Romero en el programa pasado. Guanajuato, nuestro querido Guanajuato, chingado, jamás ha ocurrido. Y sostén los dos, chavo, que nos trae mejor. En Guanajuato hay juristas, abogados, de mucha calidad, de mucho profesionalismo, y que manejan la técnica del amparo, pero con gran maestro. Pero una cosa que yo hago programar al auditorio es que, ¿acaso no estamos viendo las señales? Realmente estamos tan ignorantes y tan negros, como para no ver las señales de lo que nos están proyectando, lo que quieren convertir a nuestra nación mexicana. Por una parte, estamos viendo que en Moraria Bedoya pisa la bandera de... Cuba. de Cuba. Segunda parte. En la Gaceta del Diario de la Federación se publica, tenga de ser bien privada, pasa a ser bien común en Ciudad de México. Tercera. Maduro, felicitando al pueblo de Venezuela porque las senadoras y los senadores de Morena, de México, aprobaron la reforma al poder judicial del año tercero. Ya nos quitaron medicamentos, ya nos quitaron servicios de salud, ya nos quitaron servicios a la educación, a una educación, pues de primer nivel. Y así nos han ido quitando, pero ojo, nos han ido dando migajitas. ¿A qué me refiero con migajas? Los apoyos del bienestar. Lo hicieron de manera popular. No es como antes que se le daba al sector más vulnerable o a los chicos que realmente tenían buenas calificaciones, niños y adolescentes que tenían buenas calificaciones. Ahora se hizo de manera general. ¿Eso no es populismo? Así es. ¿Qué no estamos viendo hacia dónde están dirigiendo el país? ¿Qué queremos? Hay gente tan idiota que, discúlpenme la palabra, que prefieren decir, prefiero que estemos como en Venezuela, a que se sigan robando el dinero. No manches, o sea, por favor. Y esto no. Esto no. Esto no. Pero aquí también se lo están robando. Ahí está el caso cerca del 10, 105 mil millones de pesos que desaparecieron de la lucha. El do, el triple de destafa más. El triple de destafa más. Hoy tenemos un país que ya no hemos comentado ni yo otra vez, Luis Raúl, sumergido en la violencia, abrazado por el crimen organizado. ¿Y qué dice el presidente en sus mañaneras? Demerita la situación. Todo mejor que ni la marca. Bueno, en fin. Ah, bueno, ahí están los mensajitos y... ¿Qué les iba a decir yo otra cosa? ¿Pero qué les parece si dejamos el tema nacional? Yo nada más quiero comentarles ya para cerrar este capítulo de lo nacional, en la comparativa que Andrés Manuel López Obrador demerita, denosta a los Estados Unidos las intervenciones que hace Ken Salazar en México decir. No queremos que vaya la reforma al Poder Judicial de la Federación porque es perjudicial para las relaciones exteriores y de comercio. Pero Massimetardo alaba que Maduro meta sus narices y celebra esta situación. Ojo, nuestro primer socio comercial, Estados Unidos. Las remesas llegan de Estados Unidos. ¿Qué es lo único que nos exporta Venezuela? Ah, te les mandaba a los hombres y les mandaba a los... Pero chequen, chequen cómo exportan muñecas de Venezuela y coquetes. Esa explotación... Sí, si estuvieran mejor... Uy, pues qué bueno que están diciendo que exportó a México, pero como dicen, si te critican y que está peor. ¿Qué te están dando... Bueno, si me permiten, puedo poner un poquito de lo que es. Bueno, ya, mejor chequen ustedes. Es ahí, en sí, porque es corta. Sí, 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 sí. Chequen la serie. Acaba de salir y realmente cómo llegan estas chicas de Venezuela. Y pues muchos han perdido la vida. Bueno, sí, 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 está bien multiplicada esta situación. Pero miren, vamos a ver primero que, como dice alguien, que me permite enojar, a ver en qué termina la reforma. A ver en qué termina la reforma. Oiga, lo cierto es una cosa, y fíjense bien, amigos, lo cierto es una cosa, Andrés Manuel López Obrador, en su candidato de presidente de la República, jamás, nunca va a llegar a ver la realización total y plena de la reforma al poder de Venezuela. Es positivo que se den reformas, porque son reformas ya de antártida, son reformas... Pero no con esta premura y no con estos borradores y estas minutas que realmente no conllevan a nada positivo. El señor presidente se va ya el día último de septiembre, es su último día como presidente, el último de septiembre, el día 30. Ya el día primero toma posesión la nueva presidenta. Bien, sentenciado. Como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, jamás, nunca verá consumada totalmente, legalmente, la reforma al poder oficial de Venezuela. Así de sencillo, ¿eh? Denatamos sus ilusiones al poder de Venezuela. Pero, ¿qué te pasa? Ya dejó a cargo, bueno, está proponiendo dejar a cargo a su querido hijo Andy, para secretario de Morena, y así poderlo impulsar para el 2030 como presidente de la República. No es lo mismo, Maribel, no es lo mismo. Pero, pues, ya se le tiró. Como va a suceder con la nueva presidenta de la República, tampoco va a ser lo mismo, tampoco. Aquí, aquí sabemos, Montemano, el populismo descansaba en la figura de la persona de Venezuela. Los demás ya no van a traer populismo en Venezuela. Bueno, pa'l tiempo vamos. Pa'l tiempo. Oye, vámonos con temas municipales, aquí en Pénjamo, Guanajuato. Bueno, Pénjamo Viz, aquí en la persona de Raúl Aguilera, arregla la zona centro de Pénjamo con motivos pacíficos. Ahí le colgaron unos listoncitos a los faroles que están ahí. Desde hace dos años esos faroles. Y bueno, me encantaron los comentarios. Nunca había Pénjamo tan patriótico. Se lució el presidente Goyo como último año en el poder, quiso lucirse y dar lo mejor de él. Desde la entrada a Pénjamo con su bulevar y el centro de Iteriga tan bello, Pénjamo y su gobierno. ¡Guau! ¡Qué detalle tan soberbio! Lo que una persona puede hacer con poco presupuesto. Que de verdad, ¡qué creativos! Hasta sentí que me creció el bigote de tanto patriotismo. ¡Guau! Tanto presupuesto. Tanto presupuesto, presidente. Eso es una burla. ¡Qué detallazo! Está muy cargado ese adorno. Un listón más y se ve mal. Ya todo hubiera parecido carnaval. Se pierde minimalismo, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Nomás chequen los barrotes del kiosco. Y eso puede arreglar. Con tanto adorno, no se ven los portales, licoyo. Yo digo que eso es el espíritu patrio. Como siempre, te luciste, gollo. ¡Excelente! Marisa, no les alcanzó el listón. Bueno, y así. Comentarios tras comentarios. ¿Qué hacen alusión? Bueno, pues al excéntrico del adorno este año, ¿no? Se lo hicieron, muchachos. No estén de chillones. Ya hoy en la tanda, así, arregatada, han venido colocando por allí siluetas con las imágenes de dos o tres de ustedes. ¿Los fueron a sacar entonces del corralón? Los fueron a sacar el corralón. Los de Navidad y fiestas patias del año pasado están en la chatarra bien negociados. Y ni modérrimo, ahora lo nuevo es el minimalismo empleo. Pero esos tres listones, ¿de cuánto saldrá? ¿De 20 pesos? Se pasa con la salud, los frianos, ya sin palo. ¿Cómo ven? No, no son los frianos. Hay de todo ahí. Acuérdense que el Ayuntamiento Constitucional de los 20.000. También hay regidores morelos. Que tengan, también hay regidores morelos. Está una regidora de la señorita Cabrera. ¿De qué partida? Los regidora Chico Cabrera. ¿De qué partida? ¿Por qué no la vienes? Diren, hay de nuevo, adiós. Sí, como si te lo dije. Hay de verte también. Hay una chica acá, perdón. No, no hay que... ¿Sí, sí? ¿Y eso es? ¿Isabel? Pues es que Isabel lo único que usted ha integrado totalmente la gente. ¿Pasó de noche? Pasó de noche. Pasó de noche, pero bueno. Bueno. Pues ahí está. Hay de todo. Pues que se lo pongan en el rabo el día del desfile, porque ahora yo no voy por mamones. ¿Con qué gusto vamos al centro a ver esas pendejadas? Tres listones en cara de bola mugrosa que pusieron. ¿Y cómo ven? Las bonitas ya se están con... O sea, ya tienen como dos años ahí. Pero eso fueron muy soberbios. Sí se pasaron así como de... Pero los soberbios no. ¡Para carajo! Uno lo le dicen en mi rancho. Pero ¿cómo es posible que les dan recursos? Y en México, aquí en Pérez Amato de Nantes, nací Miguel Hidalgo, y eso en todos los lados... ¡Téjame, mis amores! ¡Téjame! Ese es el cariño que le tienen al pueblo, a la patria, a... Que le rinden honor a nuestro libertador, el héroe más idóneo, el máximo héroe que nos ha dado nuestra patria. Miguel Hidalgo. Pues yo que le jalaba las patas a toda la... Era para que me hubiera puesto un museo de don Miguel Hidalgo, inaugurado en estas fichas. No, si usan el parador de Miguel Hidalgo, pues condense en los don Miguel Hidalgo. Para hacer sus fiestas particulares. O sea, hay que nos espantar. Por la nada. ¡Duele, Péngamo! ¡Duele! ¡Duele! Es que toda la gente en Péngamo, en estas fichas trae el ánimo patriótico, hoy los niños ahí en la estación, por ejemplo, hicieron los honores, porque es el día de los niños seres, ¿no? Oigan, ¿y yo hay un buen evento de niños seres o no? ¿Quién sabe? ¿Cómo rindieron este? ¿No? Y luego sacaron ustedes también la carrera de los pelones. O sea, la juventud de todos están hijos de este sol. ¿Y con esos averios? Pero fíjense en la carrera de los pelones, corazón. Fíjense en la carrera. Ahí miren, se me sale eso. ¡Ja, ja! Ahí va. Repuartes y un galán. Los muchachitos, amaban el auditorio, esquivando a los vehículos. Oigan, ¿no me encantan? Si se fijaron, incluso por encima de las ranquetas tenían que venir corriendo porque los coches nunca dejaron de circular. ¿Alguien me explica, por favor, camarilla, que es lo que dice presente? Veamos los comentarios. ¿Les parecen? En la mañana, combi con uno llevaba la antorcha de los desees y los tránsito siendo descortes. ¿Es carrera o caminata? Bueno, como ustedes pueden apreciar ahí, pues tienen que ir caminando porque si corren, se los llevan. Tienen que ir por encima de la banqueta porque por debajo los coches están ocupando la vialidad. Y dice nuestro queridísimo amigo Pepe Herrera y la dirección de tránsito, Consuelo González fue un total desmadre y un tránsito. Yo vi cuando una combi estuvo a punto de atropellar a un estudiante, ponen en riesgo a los estudiantes. Gracias a Dios, no hubo ningún percance. Una disculpa que me meta. ¿Qué hacen los niños en las calles de la ciudad? Tienen que estar en la escuela o por un campo deportivo como la deportiva. Bueno, querido amigo Enrique, compadre, mi compadre Pedro, ¿qué cree que esta carrera se hace desde hace ¿cuántos años? ¿cuántos años? 25 o 30 años. 25 o 30 años, no, yo creo que no. Que se realiza la carrera de los pelones y bueno, salen los niños a... salen los chamacos a correr por las principias. Pero el primer cuadro de la ciudad, veamos qué le contestan. Pedro de Enrique, que es una tradicional carrera que se hace ya desde hace valiente, ¿qué lo ves? ¿Dónde pasan los vehículos para que hagan sus actividades? Bueno, el señor Ernesto Mendoza haciéndose como el tío Lolo, qué bueno que ya se... ¿Quién es Ernesto Mendoza? No sé si sea el subdirector de tránsito. Pues ahí está. Ahí están los chicos, no es mentira, tuvieron que ir... De hecho, las niñas, estas chamacitas que están aquí, llegó un momento que tuvieron que hacer la de tránsito. O sea, se pasa y le dicen oiga, espérense, las niñas, se los juro. Pero yo lo que no entiendes por qué está pasando tanto pinche del padre en Benjamón. ¿Y el comité de agua? Si la gente es de aquí, o sea, ¿por qué no tienen el compromiso de que ya se van a la chingada? ¿Por qué no hacen las cosas bien? Porque no hay autoridad de que te digan. Bien, el comité de agua llegó este recuerdo también. En los citas, estaba, le han tratado con muchísimas. Espero que se hayan aprendido a... La directora es otra mujer, pues, ya, la señora Deysi, que por ahí... Un saludo, Deysi, y va a ser nuestra próxima regidora también por ahí. ¿Cuántas lo queréis decir? Sí, ojalá que se haya tenido ese problema. Se navegó mucho para ese pinaco. Se hizo un viejo de un actor con José García López y el recuerdo que se navegó muchísimo. Muchísima. ¿Ustedes, don Lala, cargando, mi gancho, no le digo últimamente... ¿Los tienen así? ¿No le sueltan la cosa como al caballo blanco le solté la rienda? ¿Los tienen así? Porque están, están pensando que ya se van, pero... Sí supieron que el marco es que van a tener una sesión informativa a los del PAN, que por los 85 años del PAN y una cosa así se quedan en redes. Estamos tan pendientes a ver quiénes se reúnen y a ver con qué trazas quedan todos, porque una cosa es que se vayan y otra cosa que no vivan en Péjamo y que no tengan compromiso con la ciudadanía. Otro reporte también muy importante que no quiero, antes de que se me olvide, Luis, los vecinos de la calle Allende solicitan por favor a la Dirección de Obras Públicas que vayan y le echen un alcalde allí a los bachos porque ya van varios accidentes en moto. Entonces, bueno, pues que atiendan por favor esa situación que ya no son bachos, ya son cráteres, son carrones, que dicen que, bueno, que el alcalde ya está a punto de dar su último informe del día 20, si no me equivoco, y pues dicen ahí que, que qué onda que se iba a informar sobre los bachos de la calle Allende. A ver, lo que me interesa, a ver, en cuanto salieron los tres listones, a ver si lo dicen en el informe. Bueno, pues el día 20, yo creo que estaba proyectado para días antes, pero por X o Y, a lo mejor por lo que tú dices del tema de lo cambiaron. O del problema que quieren. Cambiaron el... los que no se cuentan de cuánto se gastó en los adornos de aquí de todas de las fiestas patrias, veo que me caen tan gordos que se pongan los listones en la cola y yo no voy a ir al... ¿cómo se llama? Al... Al... Que se hagan unos mollos con los listones. Sí, yo no voy a ir al... Al grito. No, hombre. Al desfile. Al desfile para que se les quiten los sandrones. Es que, fíjate, ¿a poco no le da nada a ver que está como de... Ustedes sacaron de ver bien el informe de Lorena y allá. ¿Cómo? ¿Qué diferencia con lo de... ¿Cómo es? Da tristeza. Da tristeza porque uno que es de esta tierra que nos ha visto nacer y que tú, tú, yo, las personas que están aquí detrás que día con día se levantan y nos levantamos con una sola misión. Hacer las cosas bien. Trabajaron raramente en pro de la gente de Pénjamo, en pro de nuestras familias y ver que Pénjamo no crece, ver que Pénjamo no avanza. Ayer, claramente lo dijo el gobernador del estado, Diego Silva, que él concibió a todos los municipios. A ninguno dejo atrás. Que si bien es cierto, Lorena estuvo muy cobijada por él. Él no dejó abajo a ningún municipio. Y entonces, ¿qué pasó con Pénjamo? No alcanzó para más. No, aquí realmente no les interesó buscar y eso que el gobernador continuamente venía a Pénjamo. Y sí es cierto. Sí. Seguramente traía buen presupuesto para Pénjamo. ¿Qué es cierto? No me interesa. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Él ahí lo puso de manifesto. Yo, de verdad, mi administración, me encargué de cobijar a los 46 municipios. Pero es que es muy lamentable. Estaba analizando esta situación porque la gente de Pénjamo, póngase a ver muy detenidamente cuando salen de la presidencia de la presidencia, están chinando las cosas de ahí para llevarse las cosas que no tienen un valor de una gafinche quemada que se dañe llevándose las cosas de ahí que lo que se lleva de ahí. O sea, ayer realmente fue muy bonito, nos encontramos con grandes amigos, en lo personal, con la alcaldesa. Déjenme les muestro una imagen, voy a meterme a mi galería, que yo guardo en mi corazón las palabras que la alcaldesa le dio a mi señor padre. fueron unas palabras hermosísimas, hermosísimas. Me hizo llorar. Que realmente las vamos a guardar en nuestro corazón, alcaldesa. Me hizo llorar, señora Lorema Padre. Me hizo llorar, soy humano también, tengo sentimientos y desde luego lo que usted le manifestó a su servidor, la verdad me hizo llorar. Reitero, soy humano, pero pues venían unas palabras tan bonitas, tan especiales como las que me brindó. Me rompió el corazón. Textual, textual me dijo, un señor, bien, estaba, terminó el informe y estaba todo tomándose la foto con ella. Llega el momento en que pues la saludo, la abrazo, volteamos para la foto y textualito me dijo, señor, yo usted lo admiro y lo quiero mucho por su vida mismo pero sobre todo por el profesionalismo que le emite a su actividad como periodista. Dios lo bendiga. Hijo, le hizo llorar la segunda. Sí. La verdad que sí. Te acercaste a felicitarla y el felicitado Cristo. El felicitado Cristo. Señora, aquí, y aquí va a ir siempre, siempre. Sí, pero lo que estaba con los triños, ¿quiénes eran? Ah, ahorita se los mostramos. Son hermanitos los tres, son hermanos. Parecían cuatro, ¿eh? Parecíamos cuatro. Son hermanos, este, son campeones, eh, campeones, campeones. y que justo haber, este, eh, pues tenido la oportunidad de saludarlos, eh, de dialogar brevemente con ellos, pero, híjole, situaciones que emocionan, ¿Y es campeones de qué? Eh, son... Natación, son paralímpicos. Paralímpicos en natación. Paralímpicos en natación. Yo también les quiero resumir, bueno, que me encantó también, al inicio de su informe, la alcaldesa. La alcaldesa no quiso pasar por alto el reconocimiento a los medios de comunicación. Hoy es un día muy especial, porque estamos cerrando un sitio, un sitio de agua, de trabajo y de resultados para el aguano y su gente. Agradezco también a los medios de comunicación que los que nos acompañan, que los que nos acompañan, que los que nos unen todos los días, la nota pública. Yo les agradezco porque ustedes también son un curso para nosotros, donde ustedes se informan, donde ustedes cuentan, donde ustedes comunican, le acumen a la ciudad o también nos hacen ver la realidad que estamos viviendo. Siempre para nosotros eso será un número muy importante. Yo lo que yo hago las mañanas es ver qué está pasando. Y en el acuso de un minuto, mi hijo, ¿qué está pasando? O sea, que la cosa que ustedes realizan es muy valiosa para nosotros, para ser un buen gobierno. Que somos un pulso, un pulso para el gobierno. Porque a través de los medios de comunicación, el gobierno, el gobierno municipal de Ida Cuarto, en este caso, puede detectar, puede percibir qué está haciendo bien y en qué está pagando. afinaramente lo dice la presidenta municipal de Ida Cuarta, Juan Cuarta, Lorena Alvaro García, que los medios de comunicación somos un pulso. Pero te das cuenta que esta mención, esta retórica que manifiesta Lorena Alvaro habla de su caridad y de su madurez política. O sea, de su madurez política que de su madurez como se ve la figura. ¿Por qué? Porque están abiertos a la crítica. Están abiertos a que se les ponga de manifiesto todos esos reportes que para esa administración ponen soluciones. Decir, ah, aquí está el pulso, aquí está este reporte. Vamos a aplicarnos. Entonces, si los medios de comunicación que somos la voz de la ciudadanía, un gobierno, se da miedo. Por eso me da mucha emoción esta administración, porque sabemos que nuestra alcaldesa es una persona que trae ese nivel de saber manejar una administración. Pero también tenemos unos pinches muros que no, que no, vamos a necesitar nosotros como medios subir el nivel político y portarnos aberturas que vamos a tener de alcaldesa. Pero aquí, él se refiere a la alcaldesa de los sacanos. A la decisión de los sacanos y por eso. Porque a quien le enviamos así, lo vamos a hacer ella me ha dado muestras de que tiene otro nivel y ha tenido acarmado a quienes saben que no están haciendo las cosas correctas, pero también veo que hay gente que de verdad se tiene que analizar mucho si le va a sumar o le va a restar en esta administración. No, lo que pasa siempre Luis Raúl cuando viene un cambio de gobierno, muchas y muchas sentimos que la nueva alcaldesa tiene compromiso con nosotros cuando no es así. El compromiso de la alcaldesa de Osagán y Florencia Molina Valdez, su compromiso es única y exclusivamente con el pueblo. Porque todas las acciones que hagan ellos no van a decir este la cagó van a ir directamente con la cabeza. Ahí está justamente la nota que subiste de los adornos a quien le reclama a la ciudadanía. No le reclaman a la oficiaría mayor, le están reclamando directamente a la persona del licenciado Goyo. Obras públicas, la calle de Goyado, la gente no le reclaman de obras públicas a Rico, le reclaman a Goyo. Servicios Básicos, la gente no le reclama directamente al director de Servicios Básicos, le reclaman a Goyo. Y si nos vamos así, la cabeza es el licenciado Goyo, se le diga. Pero ¿a poco no es consciente lo que? O sea, en el informe se van a decir la calle costó 3 millones de pesos y 50 pesos de listón rojo o blanco y... ¿Cuánto sí va a haber el informe? ¿De verdad? Sí, ya está programado por ahí. No, ya te dije, ya les dije ¿Cuándo? El 20. ¿Quién era que está que iba a visitar mi foto? Pues yo no sé cuánto costó. Ah, ya dejemos a ver. Miren, yo les quiero presumir mi foto. Yo les quiero presumir mis fotos y ustedes me pelan. Ah, mira, esto está. ¿Cómo está? Ahí está mi padre. Miren, aquí estamos, el señor es Diego Barroso. Él es... No, no es Diego Barroso. No, Gerardo. Gerardo, 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 Gerardo Barroso. No, no, ¿Qué pasó? Jefe. Gerardo Barroso, ahí está. Director de Comunicación Social de la Cámara, quien nos ha cogido y nos ha brindado toda su amistad, respeto y cariño. Eso no, poesía. La persona que ustedes ven aquí es, amigas, amigos, y más ni menos que César Sánchez Vázquez, el hijo del famosísimo Amigo Pancho, el trabajo, el reinicio, el fastidio y la miseria. Que tengan ustedes un Amigo Día. Así se escuchaba en la XW de Iacuato la voz de el papá de don César Sánchez Vázquez, que hasta la fecha y ya desde hace cosas como de unos... Si estoy mal, maestro César, una disculpa, eh, como unos 25 años, César, al frente de un no quisiera el radiomónico de XW. Toda, toda una autoridad en los medios de comunicación de Iacuato. Yo le agradezco que le concediera a su amigo, Maribel, pues también, pues ya, una, ahí está, César, un figurón, un figurón. Venga, ahorita que recordamos al amigo Pancho, yo recuerdo mucho que al salir de misa los domingos, lo podíamos ver allí a un costado del oratorio vendiendo sus discos. Sí, sí. Y cómo es que un figurón de ese tamaño no tenía la capacidad económica para haberse dado una mejor calidad de ti. Porque los medios dicen que somos chayoteros, si fuéramos chayoteros, ahí está el mejor ejemplo con el amigo Pancho, o con César, César, o con Camarillo, su chayoteros, pero yo me cuesta aparte, porque yo mi ingreso no es del periodo, mi ingreso es del mi privada, pero yo veo al maestro César Sánchez Vázquez en una medianía honrosa, a César no lo pueden ver ustedes lujosos, así digamos, en vehículos de último modelo, lujosos, porque el señor no es chayotero, él vive de su trabajo así de sencillo, al igual que Maribel, al igual que Luis Raúl, que viven de su trabajo como periodistas, yo no vivo del periodismo, yo vivo de mis titigadas, así de sencillo, pues ahí está la imagen que nos consume Maribel, y pues sí, un gusto de verlas, bien bonito, de estar conviviendo ahí con los compañeros de los medios de comunicación, ahí en Ilajuanda, en el tercer informe de gobierno de la señora Lorena del Carmen Alvaro García, y desde luego, haber convivido también con muchísimos, muchísimos conocidos, tuve la oportunidad por ahí de bromear con el exalcalde Jorge Estrada Padero, tuve la oportunidad de bromear también con Salvador Pérez Rodríguez, también exalcalde, tuve la oportunidad de dar un apretón de manos a Alfonso Chico Ruiz, actual consejero, actual consejero del Poder Judicial del Estado, y a tanta, tanta, tanta persona que queremos, que queremos muchísimo que había visto que vive y la cuarta. Al que no vi por ahí fue a mi amigo Lalo López Márez, no sé si haya ido al informe, no lo vi por ahí, bueno, había muchísima gente que era, pues, prácticamente imposible ubicar a todo el mundo, ¿verdad? pero qué bonito, qué bonito es, acá está Camarillo, así hay que estar muy bien, y igual lo que digan que no nos dan un trato, no, nos dan un trato digno, nos acomodan nuestros lugares, todo perfectamente bien, área de prensa, te acomoda, si tú quieres pasar a tomar la fotografía, bueno, vamos a ver si podemos, aquí está la cabeza, damos un mensaje, bueno, si tú quieres pasar a tomar tu fotografía o viene una chica y te dice, ¿quieres pasar? Te llevan, te exportan hasta el frente y todo de manera ordenada, no te retiras, acomodas otra vez en tu lugar, no, como aquí en nuestro pein, nos avientan como reces, como cerros, ahí, no, ¿qué cosa? Aquí ni a mil, que a los coagones les hicieron espacios para que corren, Mira, pues aquí estamos en los parcos, en nuestros respectivos lugares, es una cosa muy bonita, es otra misión, es cuando te das cuenta y alcanzas a discernir cuando hay más nivel, cuando hay más nivel y dices, no manches, de verdad, bueno, pero en fin, pues por eso no, también hay que poner el nivel alto de esta administración nueva para que vean que nosotros no estamos para estar tolerando tonterías y menos de gente tan incompetente como las que no han pasado por el lado que nada más están en el mundo por la tontería, porque ya venía, ¿no? ahí están los hermanos Gutiérrez de Hermúdez, adjetas paralímpicos, ellos son un orgullo de Irapuato porque, bueno, fueron a París, Francia, a los paralímpicos y realmente, realmente se trajeron medalla, estamos muy contentos, quiero comentarles que llegó un punto en donde la alcaldesa de Irapuato, la contadora pública, Lorena Alfaro, hizo una pausa y de entre todos los asistentes, a ellos, a ellos les brindó un agradecimiento y un reconocimiento tan bonito por poner en alto el nombre de Irapuato, con gran esfuerzo, con dedicación y con todo el apoyo por parte del gobierno municipal de Irapuato, es que estos jóvenes lograron medalla en los paralímpicos Francia 2024 y, ¿qué creen? Ya se están preparando para los santos, ¡ay, no más de cuatro años, mamá! Y un aplauso para los palestros, es un momento, es un momento y muy bien merece, enhorabuena. ¿Y qué le decían alguien los de ver? No, hombre, contentos también, pues, ¿cómo no? Pues somos campeones que tienen que estar contentos, hombre. Momentos de veras muy emotivos, ¿verdad? Creo que esos momentos son los que hacen que esta actividad de periodista, pues sea una cosa muy bonita, la verdad, la verdad, sea. ¡Aplausos! Súper encantadores de ellos, ¿eh? Súper encantadores. Y este, ¿no? Entonces esperamos muchas posiciones ¿Qué chistes me traen? Los tramos de... de oro que se viene... Porque pues hoy empieza el despapaño y... ¡Híjole! Por cierto, ¡híjole! Mi pénjamo está mortal, ¿eh? ¡Mortal! Eh... ¿Está lleno mortal? Pues también, 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 el tráfico vehicular, ¡híjole! Está mortal, mortal. Pero la calle de Wyoming sí le ve que tenga ritmo, todavía no... Pues ya está en tu parma. Miren, algo de buen jubero, algo de buen jubero, y ojalá me equivoque porque yo ya no aguanto, ya no soporto. Pero yo lo veo por ahí como para finales de este mes siguiendo su año. Pero ya no hay mierda ni... porque dicen que...